¡Luego qué horas, Leo! ¡Vámonos! Ok, ahí voy. ¡Órale! ¡Wow! Se chaleco está de lujo, ¿no? ¿Me ayudas a peinarme así? Primero que te crezca, ¿no? Adolescentes y ya estamos calvos, qué triste. ¿Así es la escuela de humanos? Sí, si vas a la escuela, puedes organizar la fiesta cuando quieras. Sí, ¿se imaginan eso? Qué aburrido, no siento envidia para nada. Tal vez un día todos nos amen como aman a los superhéroes. Sí, sí, obvio. Tal vez algún día. ¡Vamos a casa! Ya, vámonos. ¡Vamos a ser joven, eso es lo que se me da la gana!